Continuando con la explicación de los chicos de SMAT de octavo grado para mi asistente vamos a explicar ese literal y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera como pueden ver ahí en su pantalla primero vamos a efectuar lo que es esta operación para ver a qué polinomio nosotros vamos a llegar como por ejemplo decimos este se sobreentiende que es positivo aplicamos la ley de los signos mi asistente decimos más por menos da menos 2 por x 2x ahora luego decimos más por más da más y 2 por y es 2y nos echamos el mismo piquete aquí mi asistente como de la siguiente manera este término se sobreentiende que es positivo entonces decimos menos por más da menos 3x y menos por menos da más y ahora vamos a reducir términos semejantes como por ejemplo este término es semejante con este porque poseen la misma letra con el mismo exponente que se sobreentiende que es 1 por lo tanto se puede reducir de la siguiente manera a que nosotros decimos menos 2x menos 3x ese va a ser igual a menos 5x no hay que perder de vista de que signos iguales se suman y se mantiene el signo ahí lo trae ahora nos echamos el mismo piquete con este término y con este mi asistente ya que se puede efectuar la operación porque son términos semejantes poseen la misma letra con el mismo exponente 1 ahora decimos nosotros lo siguiente cuánto es 2y más y ese va a ser igual a más 3y no hay que perder de vista de que aquí se sobreentiende que hay un 1 entonces decimos 2 más 1 es 3y ahí lo trae ahora y el polinomio que nosotros llegamos sería este que tenemos aquí en nuestra pantalla chicos y chicas continuando con la explicación pues nosotros vamos a encontrar ahora lo que es el valor numérico de la siguiente manera vamos a sustituir los valores esto que tenemos aquí en la expresión como por ejemplo decimos menos 5 y en vez de x mi asistente vamos a poner menos 1 más 3 y en vez de y vamos a poner que vamos a poner el 4 ahora operamos chicos decimos menos por menos da más y 5 por 1 es 5 me va a quedar 5 positivo luego decimos 3 por 4 aquí me va a quedar más 12 y esto a que va a ser igual 5 más 12 ese va a ser igual a 17 y que significa eso eso significa que la respuesta nos va a quedar que polinomio nos dio bueno aquí lo tenemos nos dio menos 5x más 3y y el valor numérico que es lo que significa esta expresión valor numérico que va a ser igual a 17 bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao